Atención Granada, por primera vez, tecnología móvil 4G, líder en tecnología celular, te trae al terremoto del Vallenato, el gran Martínez Lías. El gran Martínez Lías, que ya saben que en su cama ya tiene su terremoto, en concierto, este sábado 30 de mayo, 8 de la noche, en Palo de Agua Bar, en sitio número 1 de la rumba, y el sitio de los mejores eventos, Palo de Agua. Y ábrete que ya encontré la que a mí me gusta, me gusta. Compra ya tus boletas en tecnología móvil 4G o en Pixería del Oeste. Informe de palcos y reservas 314-297-5185 y 311-294-2730. No faltes, en concierto, el gran Martínez Lías. ¡Gracias!